Bueno, somos alumnos de la unidad Roma, nosotros nos caracterizamos de muñecas, hicimos un proyecto de un video en donde participamos todos, la verdad se sintió la unidad, el amor y todo en compañía de todos nosotros que la verdad fuimos nosotros con ayuda de los maestros los que pudimos hacer este video ya que sin ellos pues no hubiéramos podido haber hecho nada. Bueno, nosotros somos puristas de la unidad Roma y fue una experiencia muy padre hacer este video se sintió mucho amor y unidad en esta grabación y estuvo muy padre, la pasé muy bien. Fue una experiencia muy bonita hacer este video, la verdad estuvimos todos reunidos ensayando, nos divertimos mucho fueron dos días de trabajo, se sintió todo el amor, toda la unión de la prepa y pues esperemos que les haya gustado porque lo hicimos con mucho cariño y con mucho amor. Pues la verdad fue muy divertido hacer el video, nunca podíamos convivir así entre todos y ahora hice muy buenos amigos y conocí a mucha gente nueva en la prepa y se sintió mucha unidad en el campus. Se me hace esto una experiencia súper dinámica, estuvo súper bien y pues gracias a la UR por darnos esta oportunidad. Sí, gracias a todos los directivos que hicieron esto posible y pues sobre todo a todos los estudiantes de aquí de la prepa y pues a todas las unidades también que hicieron este trabajo, fue algo muy divertido y les queremos agradecer. ¡Al profe Joaquín también!